José Luis Bustillo Cruz es un artesano de la Ciudad de la Unión, quien lleva tres años dedicándose a la elaboración de artesanías sobre cómo diseñar piedras, barcos de madera de cedro y envases de vidrio, cuadros robot, los cuales están hechos de latas y tapones reciclados. Este emprendedor además siembra y vende cactus en mesetas plásticas. Todo esto lo puede encontrar con los precios más accesibles. Tengo más que tres años de estar trabajando. ¿Cómo nació la iniciativa? Pues como les comentaba, yo empecé en la elaboración de cactus más que todo, vendiendo cactus, pero yo los cactus los vendía anteriormente en botellas plásticas, unas botellas cuadraditas de color verde, de plástico. Pero ya lo que vi que la gente no le ponía mucha atención a eso, o sea, no les gustaba más que todo. Y ya empecé lo que es a adquirir pues macetas de plásticas ya de las otras, pero esas ya tenían un costo, había que comprarlas. Entonces, de ahí pues vi que había necesidad de ir metiendo más cosas a vender, ¿verdad? Y entonces empecé ya lo que es con piedras, hacer los diseños de las piedras, hacer lo que son los barcos, los robots, todos los cuadros y todo eso. Lo empecé a ir haciendo uno por uno, pues miraba que uno me quedaba mal, lo volví a hacer, pues ya lo que corregía, los errores que iba encontrando, ¿verdad? Y cuando ya estaba listo, pues lo traía lo que es acá a vender ya. Luis manifiesta que todas las artesanías que elabora son hechas de materiales reciclados. Quien expresa que fue a través de la pura imaginación que se formó la idea de cómo elaborar estos diseños, los cuales tienen un significado de la Ciudad de la Unión. Los robots, los robots son latas, pues latas normales de, ¿cómo se llama? Esta es una lata de un cóctel de frutas, esta es una lata de atún, son corcholatas, pues tapones de gaseosa y de jugo y botones y de ahí pegamento y mucha creatividad, pues para hacerlo. Pues se les deja a uno que es un movimiento. Muchas personas me dicen que por qué no los hago, que se muevan ellos solos, pero ahí ya es otro tipo de, ¿cómo se llama? De tecnología, pues. Y la idea, pues, tener algo artesanal, pues, y prácticamente lo que es reciclar las cosas, reciclar, todo reciclado, aquí no hay nada de que hay que comprar algo ni nada, todo reciclado. Pues la verdad nadie me enseñó, nadie me enseñó, yo lo único, lo único que hice fue, este, encontré una foto, una foto de lo que es el, este, el robot que en sí, y pues así viendo, me fui más que todo, pues, imaginando cómo podía estar, digamos, este, un brazo puesto, pues, y ya fui adquiriendo lo que es experiencia en esto. Esta es madera, madera de cedro, es cedro, y, pues, este ya, el castillo lo que es, es de cartoncillo, se llama el material, y, pues, de ahí con, esta otra es madera, y, pues, pintura y mucha creación, pues, mucha creación. Elaborar uno de estos diseños le lleva un poco de tiempo, además, cada uno de ellos tienen un precio especial. Lleva tiempo, no se hace, digamos, de, digamos, de uno ni dos días, porque hay que esperar, este, primero hay que tallar el casco del barco, este, yo lo tallo con amachete y con cuchillo, este, se le da la forma, luego hay que pintarlo, lleva varias capas de pintura, este, hay que esperar que cada capa de pintura seque bien, solo es, solo es, una capa de pintura, pues, para que seque bien, tengo que esperar, pues, casi las 24 horas. Pues, este, considerando que el, que necesita tiempo y, este, paciencia, el precio que yo los tengo en venta son 50 dólares. Los robots están entre 3 dólares y 2 dólares. ¿Y las botellas? Las botellas andan entre 4, 5 dólares hasta 12 dólares, porque hay unos que llevan dos veleros, otros que llevan, este, un velero, y, considerando también que hay unos son pequeños, pues, cuesta más hacerlo, a veces la gente dice que, porque es que es más pequeño, pues, este, es más fácil, dice, no, es al contrario, porque hay que estar, pues, con cada, con cada, este, cada pieza, metiéndola dentro de la botella, y como son más pequeñas, pues, cuesta más. Si usted desea apoyar a este emprendedor, lo puede encontrar en Barrio El Centro, Calle San Carlos, a media cuadra de la Cancha El Rápido, en la Ciudad de La Unión. Con edición de Cristian Martínez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.